hola comité bajonero no se equivocaron de canal yo soy naka del canal chapatonic light y hoy estamos acá todos reunidos para hacerse la pasar mal el día a ramita como con comida japonesa hoy le vamos a mandar a ramita una caja con productos dulces salados productos que son ricos para cualquier paladar normales y que son para pasarla mal que esos son los que vamos a disfrutar todos porque a nosotros nos encanta ver a ramita sufrir cabe destacar y agradezco a naka por eso me mandó un vídeo en el cual me explica que más o menos todo lo que voy a comer porque en la aduana cuando fui y abrieron la caja tenían un celular que traducía todo lo que decía acá y la verdad que es una paja tener que andar traduciendo todo gracias naka bueno estos son norimaki senbe son galletas de arroz con salsa de soja y envueltos de algas nori estos son muy ricos el alga nori creo que en japón se usa para casi todo es como si fuera una cosa que reemplaza el pan vi un vídeo hace poco de uno que se mandaba un montón de arroz y atrás empujada siempre con alga nori así como nosotros hacemos así bueno lo que me gusta de esto es que tiene doble packaging entonces puedo probar uno y guardarme todo esto para después sin la necesidad de que se humedezca es una galletita con un poquito de alga nori alrededor cubriendo la que lo que entendí una vez que fui a comer a un lugar de comida coreana era que como para agarrar para no tener contacto directo con la galletita en este caso dijo que tenía soja no parece el aspecto a una galletita de hojaldre esa que le gustaba mucho a mis abuelos aquí comienza esta degustación de golosinas y productos japoneses no estoy salivando de más es sábado al mediodía tengo hambre si no sé si es justo con hambre como tengo que encarar esto pero vamos es raro al principio no me gustó pero creo que no me haya gustado por el sabor sino por la mezcla el alga es muy salada y estoy acostumbrado a ese sabor cuando como sushi la galletita es un poco dulce hay una cruz ahí de lo dulce con lo salado que no es agridulce es como dulce y salado no sé no está mal igual me comería otra pero la caja está llena de cosas no voy a bardear ahí me está terminando gustar no sé si es para ser acompañado con una birra o ser acompañado con una levité de pomelo ponele que raro siguiente esto es otogano yagariko que venía a ser como unas papas fritas pero con sabor a wasabi otogano yagariko dijo más o menos wasabi claro esto es eso verde que viene con el sushi que te dicen esquivalo bueno acá me lo están metiendo en unos palitos naca dijo papas fritas pero tienen forma de palitos de glicines algo que me pone contento también de la mayoría de los paquetes que hay en la caja es que tienen este abre fácil y abajo tienen un sistemita como el de la bolsa ziploc para poder cerrar y que no le entre humedad tomé la decisión también la más inteligente del año de abrir estos paquetes con tijera para no cagarla y poder guardar las cosas bien wasabi el wasabi pica sí olor a wasabi no tan ficticio que era mi miedo pero ese es el olor a wasabi vos podés Rami son como unos palitos no 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 que asco no 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 puedo cuando me senté grabar este vídeo dije no voy a decir que asco porque hay quien soy para decir que asco pero si es un asco no me gusta a mí personalmente no me gusta el wasabi pero voy a guardar así cerradito para algún amigo que le guste el wasabi se lo regalo pero a mí lo siento ahí en la lengua molestando no me gusta no no siguiente esto no lo sé leer ni yo pero sí sé que tiene wasabi son unas galletitas crocantes vienen con maní y bueno el maní es nada son maní común pero son para neutralizar el sabor de los palitos estos que son común también como una especie de galletita de arroz y tienen sabor a wasabi son ricas si son ricas dicen acá como para que yo me crea que me van a gustar pero la verdad que lo dudo muchísimo como podemos ver el paquete el sierra fácil que está muy presente en japón galletitas de arroz con sabor a maní cubiertas con wasabi huelen más a maní que a wasabi eso me deja tranquilo mucho huelen a maní por el comité bajonero no 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 al principio dije bueno esto pasa así para tomarse una birra pero cuando lo mordés por dios ahí sale qué asco no 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 puedo con esto estoy leyendo la fecha de vencimiento atrás que dice 10 del 10 le queda todavía pero ay qué horror de wasabi no puedo y no es que es un picante no sé trato de traerlo a argentina y decir bueno pero nosotros tenemos el chimichurri cuando viene la gente no le gusta el chimichurri el chimichurri nos gusta todo y no es así tan como si estuviera metiendo un dedo en el culo bueno este es el producto estrella de hoy bueno porque hay varios productos que compré de esto que son de hume que vendría a ser como una especie de ciruela ácida esto tiene guarda que tiene un carozo reduro adentro no lo vayas a mover muy fuerte pero por fuera son tiene la carne que es de fruta y son bastante ácidos me puso al principio todos los que me van a cortar el mambo me parece porque acá dijo medio ácido y lo ahora sí porque tiene doble packaging vienen cuatro nada más 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 gente terrible paquete sólo cuatro esto ya lo veo venir voy a salir corriendo la figura es como la frutita que dicen acá que es como una ciruela pero me imagino que adentro le metieron picante wasabi mierda todo sea por la reproducción a rami no está tan mal el olor durísimo como más como haces que una fruta pique yo no puedo entender cómo hacen para que una fruta pique no está mal la textura de la fruta es increíble porque es muy muy crocante escuchen cómo suena es muy crocante está bueno pero para mí le inyectaron porquería ebp estos son como 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 papas fritas pero son redonditas tienen sabor a camarón son ricas estas postas yo la verdad ya no sé si creerle a naka pero esto tiene pinta esto me parece que sí el camarón es rico tengo la impresión de que va a tener el gusto a camarón pero viejo que no tiene para cerrarlo así que lo abrimos huele un poquito a camarón y un poquito a suciedad la suciedad de piel no está mal la textura es como el maní japonés pero adentro no tiene un maní no tiene algo tan fuerte tiene otra cosa que es otro maní una especie de maní pero un poquito más suave está buenísimo me encantó este sigue voy a ir marcando con una equis o con un tilde lo que me guste y lo que no y si ustedes pueden sacar la cuenta en los comentarios decirme si me gustaron más cosas o menos está buenísimo esto hoy en la noche con una violita está como a jugar para para me compré algo pensando en esto y son unos mini broches para cerrar están buenos me gustaron mal estos el olor me ahuyento un poco pero están ricos softos aquí y acá estos son como vendría a ser calamar 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 seco eso es bastante durito como que como comer de charqui carne seca que es media dura bueno charqui probé tuve la suerte de probar me gusta dice que el charqui se utiliza también para cocinar esto también de calamar creo que quedaría bueno o sumaría mucho en alguna sopa o en algún tipo de salsa más que para comerlo así que al aspecto parece algún tipo de raíz de algo que estoy queriendo leer estoy haciendo así como a ver qué dice el sabor está rico está muy rico tiene mucho sabor mucho sabor a calamar la textura mucho no ayuda pero creo que esto se lo pongo a un caldo a una sopa y es la gloria vence en diciembre así que lo voy a poner en funcionamiento estos días me gustó mucho si hay siento el sabor te queda mucho sabor en la boca no está buenísimo esto me encantó bien acá vamos a dar la cuenta al final que me mandaste más cosas corta mambo o ricas bueno esto es también otra vez un producto de hume que dice otoko hume hume para hombres debe ser porque es muy ácido pero nada son son gomitas de sabor a este hume esta ciruela ácida este estado debe estar re bueno te va a gustar a mí sabemos que está mintiendo no de que está diciendo te va a gustar esto debe ser tipo los puaj que si son muy jóvenes los puaj son unos caramelos de mierda que no sé cómo hacían para que se vendan tanto eran caramelos que te cortaban el mambo que te hacían poner la cara como estoy seguro que esto me va a hacer lo mismo esto es lo mismo que la otra ciruela asquerosa que escupino sí es lo mismo y son como unas gomitas bastante oscuras que me hacen acordar al vídeo en el que probé cosas mexicanas que estaban recubiertas de tajín y esas cosas me parece que esto me va a cortar el mambo igual muy similar que no se lo voy a arreglar al ruso que sé que le va a gustar no me está cortando tanto el mambo como si lo hizo la fruta pasa que jodina que pensaste que me iba a cortar el mambo mal no no está mal me gusta la bolsita para guardar algunas cosas se lo voy a arreglar al ruso siguiente bueno este es un producto que está en la sección de dulces para chicos o sea esto vendría a ser como una especie de golosina salada sabor a tonkatsu que vendría a ser como una especie de milanesa con salsa o en el caso a los chicos comen hay de todo en japón hay cosas dulces ricas o sea cosas muy estándar pero porque vamos a mandar cosas estándar si podemos hacer que ramita la pase mal igual ojo es siento que este me va a gustar me llama mucho la atención del rebosado es ahí no sé por qué pero le tengo fe es una especie de mini milanesa con unas marcas de parrilla de que dijo que era milanesa con salsa será una especie de shark y rebosado ojo me encanta este sí me parece una locura una golosina que tengo un rebosado que sea una milanesa para que no lo contras ni a palo muy jugado muy jugado está buenísimo dame más también más de esto buenísimo esto para una picadita con alguna salsa y hoy a su combo vendrían a hacer algas secas con un gustito de esta ciruela hume también son también agridulce basta de esa ciruela te lo pido por favor no la queremos no me gusta a ver debe ser la textura parecida a la cosa esa seca que me gusta camarón a no esto es parecido al alga pero está como rebosada en tierra y huele más a la ciruela esa que al alga el alga me gusta es salada pero esto otra vez dulce salado picante encima voy a comer una sola mirad es como morder un pedazo de hoja de revista no es interminable igual no tiene tanto gusto a la ciruela tiene más gusto alga chizu kamaboko estos vendrían a ser salchichas de pescado con sabor a queso y si se come así no 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 hay que hervirla ni nada por el estilo lo que sea la envoltoria es un poco complicado para abrir pero estas son buenísimas para compartirlo con alguna otra algo crocante es un buen complemento para comer algo crocante ahora sí ahora sí puedo decir que tengo miedo tengo miedo esto es una de queso esto vino en una caja de japón esto igualmente dudo que esté en una heladera esto seguro está así en un kiosco igual te digo que le tengo ganas mirá que lindo es una salchichita calculo que se abrirá de esto rojo de acá un asco me está dando un asco ya me dejó de gustar que no puedo abrir me corté las uñas soy la puta madre a un amigo le mandó una foto y me dijo esto es un fiambrín pero sin carne que dijo que tenía le siento un olor a pescado pescado y queso era no acá en el envoltorio hay tres quesos distintos esto sí me da miedo sin pensar a mí tiene mucho sabor a pescado me gusta el pescado el tema es que la textura es muy raro encontrarte con un sabor de algo que te gusta con la textura de otra cosa que te gusta pero que no las imaginas juntas entonces vos no mordes esto esperando que tenga sabor a pescado ah lo que dicen acá es verdad eh acompañado de algo crocante puede ser muy bueno lo voy a dejar ahí cuando llegue algo crocante voy a comer las dos cosas juntas oh qué rico esto ni guillo daré hormón esto vendrían a ser papas fritas de sabor a chinchulín una cosa así o sea sabor a hormonas ahora tripa gorda asada o sea casi es casi unas papas fritas sabor asado solo que no de carne del asado papas fritas de achuras podemos decir a ver para qué tengo una tijera no esto me agrada me vino el olor de golpe y no me gustó nada ahí sí me gustó al principio fue como muy chocante pero bueno no son papas fritas son como más parecido a unas papas rejilla dobles como que dio la vuelta tienen un poquito de picante el final no está bueno no es el sabor sino como que a lo que me transporta es el recuerdo es el contexto siento que estoy en una parrilla y hay un mantel de plástico arriba del mantel de tela la textura de esto es como de esos snacks de arroz que están como inflados está bueno pero el sabor es raro es una montaña rusa de todas maneras lo apruebo siento que me gusta vamos a hacer la prueba crocante con queso no está bien flasheaste ramio pescado con achuras no señor bueno estas sí son son de las que no pueden fallar cheese amondo que vendrían a ser galletitas de almendras con queso estos no 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 te pueden no gustar estos son muy ricas para cualquiera ahora sí por lo que se ve acá es como una de las rex que arriba le pusieron un poquito de queso y una almendra que puede salir mal no es bien encerrada mirar doble packaging se rompió esta esta que está entera medio al pedo no el doble packaging pero ahí está igual que en el paquete no están mintiendo no me gusta no la caga el queso siento que la caga el queso acá porque la galletita no está mal yo la galletita tirando a agridulce y el queso es muy insípido pero posta es como que queso con poco sabor mucha textura la textura además es de queso líquido de ese tubo no me sirve el queso ficticio creo que es el problema este es de los buenos esto de los que más me gustan a mí estos son mini pulpitos en vinagrados señor mini pulpitos en vinagrado esto para tomarlo con una birra saber cómo cómo va va como trompada no voy a abrir una birra son las 12 del mediodía voy a abrir una birra voy a abrir una birra quién me creo que soy para no abrir una birra a pedido de nada acá no es que yo quiera empezar a beber tan temprano a ver che mirá cómo está a ver los mini pulpitos qué asco se le ven los tentáculos y no es que yo sea un vegano que no como esto porque lo como pero estoy acostumbrado a sacarlo de ladera no de una bolsa que vino en una caja el olor a mar a océano que tiene es terrible pero pero siempre también un poco de por hora picticio a plástico no sé a este corte marley muy salado muy extremadamente salado muy salado esto está rico igual no hay que olerlo la clave es no olerlo no pica pero sentí que es muy muy salado no 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 estoy a punto de llorar no esto no igual si se ve que esto vendrían a ser galletín es como como mojarritas en caramelizadas con sésamo basta por favor son pescaditos chiquitos mucha cosa de mar mucha tiene sésamo por arriba y creo que va a ser medio tirando a mi dulce esto muy adiós mucha cosa de mar mucha no es tan salado como el otro está buena la combinación por momentos siento de hijos de don satur de los bizcochitos dulces pero después entra el mar ahí vomite por una piña igual este sea prueba no es tan salado y no te deja esa sal en la boca está rico y en un final más dulce por ende más agradable esto es un chisito es un chisito largo y tienes ahora mentaico vendría de hacer con un saborizado de huevitos de cangrejo y va bien hasta que dijo huevitos de cangrejo pero creo que debe ser por la impresión me gusta el concepto de un solo chisito no una bolsa de chisito un chisito largo y en este caso es la primera vez que veo ahí como una caricatura que conozco un dibujo animado que es Doraemon no es Doraemon o se parece mucho miren esto es un chisito de los huecos qué es esto que estoy comiendo creo que nunca comí cangrejo no tiene tanto gusto a chisito tanto a queso no está mal no es feo pero tiene un gusto medio raro que es ese gusto de cangrejo a huevos de cangrejo pero también tiene algo dulce no está mal no lo desapruebo está bien es raro para un chisito y también le mandé un par de bebidas un saque en tetra rami este mira esto es es algo que está bueno el envase y está bueno el nombre pero el sabor y bueno puede que sea veneno no tengo idea pero se llama onigoroji o sea la traducción sería mata demonios así que prepárate para un buen saque en tetra que tiene pajita y todo boludo está muy bueno el dibujito de los demonios que tiene ahí es un tetra pack un poco más chiquito que estamos acostumbrados de este lado del mundo y la pajita de plástico súper pequeña pero o me parece que es retraíble sería la palabra mirá qué tecnología que miedo igual esto un asco que tiene gusto a que boludo mata demonios qué es esto tiene alcohol esto me parece no lo quiero tragar tiene gusto a vino blanco a ver qué color es no lo voy a tragar esto naca perdón miren miren no tiene color tiene gusta a vino blanco esto que asco no 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 un límite te pido hay otro tetra pack igual este licor posta que es muy rico es un licor dulce de la fruta esta hume es un licor agridulce también tiene su pajita pero es muy loco también en tetra esto es muy rico posta el otro no sé pero este si es muy rico a mi me encanta una camina como no 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 ahora entiendo si esto es un licor el otro también un licor pero era más tipo una no sé si agua ardiente pero era feo a ver este bueno este pasa este por lo que veo acá es como una uva verde no le siento tanto el alcohol y está rico es como un vinito dulce me parece qué loco que si tiene alcohol lo venden en tetra pack así chiquito no te imaginas un nene tomando esto igual que nene va a comprar solo al supermercado digo no está mal tiene un final medio agrio y medio ficticio no lo elegiría seguí sumando cruces acá y le mandé un enlatado por qué por qué por qué por qué no hay por qué saba miso esto vendrían a ser un enlatado de pescado con salsa de miso y es riquísimo porque bueno un enlatado por qué no un enlatado de miso de miso dape sí claro se va poniendo intensa la cosa esto me da un miedo les juro que yo pensé no voy a comer esta lata voy a sacarla voy a hacer como que no me la mandaron pero no puedas en el boludo tengo que oler esto no sé si lo quiero oler tiene una salsa esto inclusive es pescado con una salsa marrón lo que no va a picar y que nada es que no va a querer que yo me intoxique y me muera salud está bueno sí aprobado es un pescado corte la caballa yo tengo recuerdos de que en mi casa hacían tarta de caballa y era pescado de esta textura está rico está rico sí sí este va para la heladera cromitsuki nako esto vendría a ser es no sé es 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 una cosa como mochi que vendría a ser como una especie de arroz hecho medio gelatinoso con un polvo de vegetal y una salsa del tipo azúcar negra este nunca lo probé en este formato por lo que veo adentro tiene viene el polvo y el azúcar negra aparte así así que lo que tenga le echas encima el polvito y él como en la foto rami no hay mucha ciencia rami que asco como un arroz gelatinoso es un compactado de arroz esto hay que calentarlo o hacer algo por suerte viene dividido en dos no voy a desperdiciar todo de una Bueno este era el que tiene el polvo que no tiene mucho olor a nada y esto tengo que hacer así esto y tengo que mezclarlo no entiendo esto es rarísimo en acá esto mucho se tengo que tirar arriba el arroz acá adentro hay lo mismo si acá adentro hay lo mismo tiene pinta como de dulce que raro creo que lo hice mal pero es algo no acá estoy fallando yo tiene pinta de ser rico pero a mí no me da la cabeza para hacerlo bien mil disculpas acá le estoy fallando a naka fallando al comité bajonero haciendo todo mal pero esta parte me superó que no lo entiendo yukishio chintzuko bueno estas son unas galletas okinawenses que nada lo vi porque dije que bueno de esta onda no 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 hay siempre por acá pero estas son unas galletitas dulces que me imagino que deben ser bastante ricas esto tiene pinta que es de coco para mí doble packaging doble envoltura galletita rota no es coco es como una galletita muy fina te desarma muy rápido en la boca no tiene ningún glaseado ningún relleno es solo masa y está rica no sé cómo escribir el sabor por suerte no tiene gusto a pescado una cosa en la casa no tiene gusto a pescado ni a esas ciruelas de mierda está buena es una mezcla entre galleta normal compacta y aireada está en el punto medio no sé qué es el sabor no es vainilla no es coco pero me gusta eh este sí sí señor y como nunca puede faltar un producto de chocolate con matcha es un chocolate darts con sabor a matcha o sea de té con sabor a té verde a mí por lo menos me gustan los que tienen té verde chafa mmm sabes que a mí el té verde no me agrada mucho y las cosas que he probado de matcha tampoco me han gustado mucho lo siento como que me robaron dos chocolates hasta la mitad del paquetito calculo que lo pondrán así para que no se choque contra sí mismo y se rompan los chocolates y lleguen enteros como llegó este ah acá hay un problema yo no sé si esto lo puedo comer porque está así como medio blanco creo que en este caso lo voy a dejar pasar o voy a comer un pedacito de este borde voy a comer un pedacito de este borde si me muero vayan a buscar a nata no mmm si me gusta pescado o yo tengo los dientes sucios cómo puede ser no hay gusto a pescado pero es el gusto que tiene esta cosa verde el conjunto saca saca bueno rami se terminaron los dulces con sabores raros y bueno acá de aquí en adelante son todos sabores para que puedas limpiar tu paladar y puedas consumir productos dulces ricos o sea la parte menos divertida del vídeo sería esto bueno esto es un mix de chocolates con sabores de frutas oh este me gusta este no lo quiero abrir porque sé que me va a gustar este no lo voy a guardar sabes que este sí tiene sabor al menta frutilla banana y ananá este no se abre estos son también como caramelos gomitas de uva estos también son de esos dulces que no fallan gomitas de arándano no de uva esto tiene más pinta de arándano que de uva a ver uff si uff tiene olor a un chicle o caramelo a ver qué caramelo es no ya está tiene olor al bubalú de uva que en realidad no era lugar de arándanos y mira viene con un anotador con unos pop tits como se le dicen a estos de oficina que los pegas así mira gratis sí pues el mismo sabor pensé que tenían jugo acá dicen que tienen jugo pero no mucho jugo no tienen es la misma intención que los bubalú pero los bubalú tenían una banda de jugo esto no tiene nada igual está está bueno como un bubalú mal logrado este es una bueno un pastillitas ácidas de un sabor que se llama lamune que vendría a ser un sabor a soda azucarada no sé pues un sabor que consume mucho los chicos de acá un lapne a ver qué consumen los chicos de japón me gusta el pa... pegó justo en la guitarra me gusta el paquetito mmm inexplicable siento que es inexplicable el sabor pero siento que es un sabor a nostalgia esto esto estaba en las golosinas antes en los 90 pero no está más debe ser algún tipo de azúcar que de golpe empezó a ser muy cara de importar esto me lo voy a guardar ya dónde cayó la tapa esto me encantaron naga explicame en los comentarios de algún lado no sé qué qué es este este sabor tiene como un sabor que tenían en su momento creo que los de novo de fruta esos que venían en forma de frutilla y forma de limón antes que los de novo esos que vinieron después que venían en forma de nada sino los que venían de a dos y tenían forma de la fruta creo que endulzaban con eso antes y ahora no lo hacen más pero esto es buenísimo y este que quedó al final no encontré ningún tipo de indicación de naka estos son chocolates con frutilla entonces los chocolates con frutilla de acá son todos muy ricos es re aburrido presentar productos que son ricos pero por lo que veo son unas pastillitas tipo mentos pero de frutilla frutilla con crema más una frutilla cremosa es como el yogur que tienen adentro las barras de chocolate con yogur pero en vez de estar adentro recubren a una especie de cereal de bolitas chiquitas de cereal bien muy bien nada capo les recuerdo que esto es una colaboración vayan al canal de naka y miren el vídeo que hicimos para el canal de les va a gustar bueno rami espero que la hayas pasado mal porque cuando todos sabemos que cuando un youtuber la pasa mal es un éxito así que cualquier cosa si alguien quiere seguir mi canal de youtube es chapatónic light que es un canal sobre cultura japonesa y mucha comida japonesa vivo en japón por si no quedó claro y bueno un saludo a todos ustedes a su familia a sus vecinos y al forro de ramitas ¡Chau!